Buenos días, viernes 17 de mayo, tiempo la información en Meganoticias Guadalajara. A seis años de la desapresión de tres estudiantes de cine en Tonalá, fueron sentenciados cinco implicados a 75 años de cárcel por el secuestro de los jóvenes, luego de que nunca localizaron los cuerpos. Este sábado más de 54 mil jóvenes presentarán su examen de admisión para competir por un espacio de admisión a una licenciatura de la Universidad de Guadalajara. La próxima semana será el examen de la preparatoria. Este jueves fue controlado el incendio forestal en el cerro de Hugambilias y que puso en riesgo áreas habitacionales. Los contaminantes ocasionaron la activación de una alerta atmosférica en Tlajumbulco y Tlaquepaque. Millones de dólares en pérdidas es lo que dejaron los apagones de luz en la industria. Por ello, los empresarios solicitaron que los dejen invertir en la generación de energía limpia. Síganos en nuestras redes sociales con Meganoticias GDL y toda la información en meganoticias.mx. Presento la información Ángela Espinosa.